Empezamos la cuenta regresiva para la operación de Austin, que será el 16 de septiembre en el Hospital Garrahan de Buenos Aires. Queremos contarle que la familia completa cuya imagen compartimos se trasladará para la intervención quirúrgica. Serán muchos días y la ayuda económica es necesaria. Muchos colaboraron con la rifa de la computadora que se sorteó el sábado 30 a la que se agregaron un óleo, gentileza del artista Diego Basante y una termera artesanal colaboración de artesanías Pascua. Además un grupo de madres de segundo grado del Colegio Sagrado Corazón realizó 39 docenas de empanadas y lo recaudado se destinó a la causa. Comerciantes permitieron instalar urnas en sus negocios y los medios de prensa se hicieron eco de la cruzada. Hoy le pedimos un último esfuerzo. Es una rifa de 10 pesos cuyo premio es un cordero de 15 kilos proveniente de una donación que será sorteado el 10 de septiembre. En el Facebook de su mamá Soledad Salerno puede informarse y colaborar. Desde ya, muchas gracias.